En menos de 24 horas, con apenas una revisión de bases de datos de la Unidad de Gestión de Riesgo, el gobierno contrató casi 53 mil millones de pesos con cinco empresas para la construcción de las zonas veredales. Exclusivo, Redmás Noticias. El 26 de noviembre de 2016, la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres y el Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fondo Paz, firmaron un convenio interadministrativo. Como parte de ese acuerdo, Fondo Paz le pidió a Gestión de Riesgo que le recomendara a los proveedores para construir las zonas veredales convenidas con las FARC. En este documento enviado el 13 de diciembre a María Inés Restrepo, directora de la entidad, Gestión de Riesgo reveló los nombres de los seleccionados y explicó cómo se hizo la escogencia. Procedió a efectuar la revisión de la base de datos de proveedores de la entidad, encontrando que cinco de ellos referían las características adecuadas para la ejecución de los campamentos requeridos. Insistió en que los proveedores han dado resultados y fue claro en advertir cuál era su especialidad. Técnicamente cuentan con experiencia en la prestación de servicio y entrega de suministros necesarios para la atención de emergencias. Pese a que las zonas de concentración convenidas con las FARC no son producto de una emergencia ni de un desastre o tragedia natural, sino de un acuerdo político, el Fondo Paz le dio el visto bueno a los proveedores, expertos en situaciones humanitarias, y los contrató menos de 24 horas después. ¿Qué proceso de estudio se hizo en apenas 24 horas para asignar esos contratos? Eso es lo que nos permite decir que se violaron los principios de economía, eficacia, transparencia que rigen la actividad contractual de la administración. Esta es la comunicación a la que el 13 de diciembre Gestión de Riesgo recomienda a los proveedores y esta es la firma de Marínez Restrepo estampada en los cinco contratos con fecha del 14 de diciembre. Es decir, todo se consumó en apenas un día. El valor de esa contratación suma cerca de 52.800 millones de pesos así. En esta comunicación expedida en respuesta a un derecho de petición enviado por RedMás Noticias, se confirma que pese a que Gestión de Riesgo aclaró que los proveedores eran expertos en entrega de suministros para atención de emergencias, Fondo Paz asignó a los cinco beneficiarios otras responsabilidades. El objeto de estos contratos también incluye el suministro de la maquinaria y materiales requeridos. Expertos consultados por RedMás Noticias aseguran que de entrada se demostró que hubo una extraña premura y una velocidad sin precedentes a la hora de finiquitar los contratos. Es como si al fast track en términos constitucionales ahora también le crearan una contratación fast track irregular. La cuestión es si la premura justifica haber contratado sin tener toda la previsión de garantizar la efectiva idoneidad del contratista. Pero hay más. RedMás Noticias se dio a la tarea de revisar la constitución de las cinco empresas contratadas y ninguna de ellas es especialista en construcción de obras civiles ni instalación de servicios públicos. Según los certificados de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Paso y Villavicencio, los contratistas desarrollan actividades que van desde el comercio de animales vivos hasta la venta de artículos de ferretería, pasando por la comercialización de alimentos. De empresas que no estaban cualificadas, los recursos del Estado fueron a parar a los bolsillos de un particular, lo que se denomina peculado por apropiación en favor de terceros, que se agrava por el objeto que tenían este tipo de contratos tan sensibles. Claramente hay una enorme situación de riesgo de incumplimiento porque estos contratistas pues no tendrían la experiencia previa que acredite la capacidad para poder hacer ese tipo de obras. Los cinco contratos firmados por la directora de Fondo Paz son claros sobre el objeto y alcance de las obligaciones de la empresa, cuya experticia no es la construcción de obras civiles ni la instalación de servicios públicos. Se adelantará la ejecución de las siguientes actividades preliminares y prioritarias. Adecuación del terreno para la construcción de los alojamientos temporales, construcción de zonas comunes, salud, recepción, administración, logística, almacén y bodega, cocina, comedores, aulas, área de esparcimiento, alojamiento, área de combustible, instalación de servicios esenciales, agua, saneamiento básico y energía. Para los expertos hay una brecha enorme entre la experticia de los proveedores y el objeto de los contratos. Están en algunos casos contratados con personas que tienen de conformidad con los objetos de sus cámaras de comercio apenas la capacidad de suministros de algunos de estos materiales. Pero como si fuera poco, una revisión más profunda revela una situación insólita. En la cláusula tercera de todos los contratos, cuya copia fue enviada por Fondo Paz a RedMás Noticias, se aprecia una franja blanca que oculta parte de la información. Como se puede apreciar, todas las páginas de los cinco contratos están atravesadas por el escudo nacional y una leyenda que dice libertad y orden. Pero en la cláusula tercera de los cinco convenios, las figuras están interrumpidas por lo que al parecer es una franja de papel en blanco colocada a propósito para ocultar algo, justo en el espacio donde se especifican detalles del pago convenido y las cotizaciones. Valor que se establece de la siguiente manera, conforme a las propuestas presentadas y de acuerdo al valor hombre cotizado. Los expertos consideran que no solo es insólito que se oculte parte de la información, sino que esa actitud demostraría que habría irregularidades de por medio. No hay nada en los antecedentes de la documentación examinada que indique que hubiera una reserva que explicare o justificare por qué el ocultamiento parcial de este tipo de información. No se suministra el texto completo de unos contratos ejecutados por entidades públicas y con recursos públicos. Lo público debe ser visible. No se puede leer lo que dice una de las cláusulas de los contratos y se debe entregar toda la información más cuando los medios de comunicación tienen preferencia en materia de derecho a petición. Incluso hay quienes creen que existe una alteración de documento público que se debe castigar penalmente. Estamos frente a una falsedad material en documento público. Toda vez que parte del documento fue suprimido y eso constituye un delito contra la fe pública, la pena para este tipo de delitos, como es un documento público, puede subir hasta los 12 años de prisión. Incluso la Fundación para la Libertad de Prensa cree que hay un abuso contra la libertad de información. Hay una parte que está alterada y además no se explica la razón por la cual se está alterando. En este sentido, nos parece que es absolutamente injustificado que es una violación a la libertad de prensa. El 6 de febrero, Redmás Noticias interpuso un segundo derecho de petición. Se trata de este documento radicado ante la oficina de María N. R. Estrepo en el Fondo Paz. En el le pedimos que nos explique por qué aparecen franjas en blanco en los cinco contratos de los proveedores de las zonas veredales. Sin embargo, hasta ahora no tenemos respuesta. En Bogotá, Mario Villalobos, Redmás Noticias. Un examen minucioso de los cinco contratos por casi 53 mil millones de pesos deja al descubierto una serie de inconsistencias que confirman no solo la falta de idoneidad de los proveedores, sino al descuido con que se finiquitaron los acuerdos. La primera inconsistencia es la fecha de las comunicaciones. Este es el documento en el que Gestión de Riesgo presenta conceptualización técnica para la selección de proveedores. Está fechado el 13 de diciembre, pero está erradicado el 18 de enero a las 10 y 59 de la mañana, tal como se demuestra en esta comparación. En la práctica, eso quiere decir que la recomendación de los proveedores fue erradicada formalmente más de un mes después de la firma de los contratos, lo que resulta inexplicable. No genera confianza, sino desconfianza. Segunda inconsistencia, tal como se aprecia en este gráfico, los contratos fueron firmados el 14 de diciembre y su plazo de ejecución vence el 31. Es decir, los proveedores tenían apenas 17 días para contratar ingenieros y obreros, comprar todos los materiales, llevarlos a las 26 zonas, instalarlos y entregarlos. Expertos creen que nadie firmaría en condiciones tan apremiantes. No se consultó con otras entidades del Estado que de pronto obtuvieran proveedores más afines con el tipo de construcción que se va a adelantar el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte. En los cinco contratos se contempla la posibilidad de prórrogas, pero aún si se hicieron, el 26 de enero el gobierno reconoció que en las zonas comunes no estaban listos los materiales y por lo tanto no se habían terminado las construcciones. El compromiso del gobierno es que al 31 de enero en todos los 24 donde tenemos hoy contratos de rendimiento y avancen obras están los materiales para los alojamientos. Eso confirmaría que las quejas de las FARC son justificadas. Al llegar a las zonas de concentración, los guerrilleros hicieron hincapié en una sola cosa. Aquí faltan adecuaciones básicas como sanitarios, falta el agua, así también como las áreas comunes. A las zonas veredales no han podido llegar los guerrilleros porque no hay campamento donde llegar. E incluso publicaron videos en los que, según dicen, lo poco que había no servía. Las planchas de cemento ya se encuentran agrietadas, las vigas de madera están taladradas por el comején. Según los expertos, ese incumplimiento es producto, además de que los contratos no establecen cuál es la unidad de entrega a través de la cual se puede evaluar si se cumplió o no con el cometido. El problema es que el contrato no dice qué se entiende por acta parcial y cuáles serán los abonos sucesivos que se le irán haciendo al contratista para que en la medida en que de su patrimonio vaya haciendo la inversión en los activos y remuneración del personal, pueda irlo recuperando. La tercera inconsistencia es el músculo financiero de los proveedores. Por citar solo un ejemplo, JT Soluciones Integrales, con sede en Bogotá, tiene un patrimonio declarado en Cámara de Comercio por 217 millones de pesos, pero recibió un contrato de 9.924. Los expertos nos explican cómo una firma modesta recibe semejantes prebendas. Aquí hay suficientes elementos de juicio para iniciar una tarea de investigación disciplinaria y fiscal. Y sobre todo, cómo la aseguradora que expidió las pólizas de los contratos corrió el riesgo de aprobar firmas que no tienen suficiente respaldo para responder en caso de incumplimiento de las obligaciones. Si la compañía de seguros otorgó la póliza, pues se verá en calzas prietas para tratar de repetir si en el evento de un incumplimiento se hace efectiva la garantía por la declaratoria de caducidad del contrato, que es por el 20% del valor total del contrato. Cuarta inconsistencia. En la respuesta al derecho de petición, el Fondo Paz contestó sobre la cancelación de dineros a los contratistas. Hasta la fecha no se han hecho pagos a los proveedores. Sin embargo, los expertos dicen que no es explicable que cinco firmas que no son especializadas en construcción de obras civiles y con un patrimonio relativamente corto se le midan a ejecutar de su propio bolsillo contratos de 10 mil millones de pesos en promedio. Podría haber también unos contratistas que estaban advertidos de reunir la documentación necesaria para ser contratados por esos montos de un día para otro. Pero ¿quiénes son sus proveedores? Redma Noticias llegó hasta cada una de sus cinco sedes para conocer de primera mano su funcionamiento y su operación. El contrato más grande por 11 mil 278 millones de pesos fue para Luque Zatz, que funciona en esta oficina del Centro Comercial Valle de Atriz en Pasto. Y según el certificado de la Cámara de Comercio de la capital nariñense, no se dedica a construcción de obras. Efectuar operaciones de comercio exterior. B. Promoción y comercialización de productos nacionales en el mercado internacional. C. Importaciones de bienes e insumos para abastecer el mercado interno o para transformarlos y exportarlos. Romal del Llano recibió un contrato por 11 mil 247 millones de pesos. Tiene activos declarados en Cámara de Comercio por 7 mil millones. Funciona en la Central de Abasos de Villavicencio y tampoco está autorizada para construcción de campamentos. Comercio al por mayor de productos alimenticios, actividad secundaria, comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipos y materiales de fontanería y calefacción. Distribuidora Remen firmó un contrato por 10 mil 224 millones. Tiene activos reportados en Cámara de Comercio por 3 mil 800. Funciona en este centro empresarial en la vía Cota, Cundinamarca. Como sus otros colegas, tampoco sabe de construcción ni de instalación de agua, energía eléctrica ni servicios sanitarios. Comercio al por mayor de productos alimenticios, actividad secundaria, 4663. Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio. Sus funcionarios permitieron la entrada de nuestras cámaras que registraron que en sus bodegas solo hay kits de asistencia humanitaria que se entregan a los damnificados en catástrofes naturales. Sama Distribuidora firmó un contrato por 10 mil 162 millones de pesos. Funciona en esta casa en el barrio Versalles de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Tiene activos registrados en Cámara de Comercio por 2 mil 300 millones de pesos y es el único proveedor que tiene algo que ver con el tema de la construcción. Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción. La gran sorpresa de los proveedores fue el que recibió el contrato más pequeño. Esta es la bodega número 98 de la Central de Abastos de Bogotá por Abastos. En el local 3 funciona JT Soluciones Integrales, una pequeña firma que según la Cámara de Comercio tiene un activo registrado de 217 millones de pesos. Sin embargo, recibió del Fondo de Paz un millonario contrato por 9 mil 924 millones de pesos. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, JT Soluciones Integrales está autorizada para Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas, agropecuarias, animales vivos. 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios. En estas imágenes se aprecia que en el pequeño local en Corabastos sus empleados se dedican a empacar panela y a listar mercados. Ninguno de los representantes legales de las empresas quiso hablar con RedMás Noticias. Los contratos incluyen una cláusula de confidencialidad que según los expertos no es usual. Eso si yo nunca lo había visto, me parece completamente inusual. Pero como si fuera poco, la asignación geográfica de los proveedores no corresponde a sus sedes tal como se aprecian los contratos. Por ejemplo, Sama responde por Cauca y Nariño, en el sur del país y la Guajira. Cuando otro proveedor, JT Soluciones, ya maneja Cóldeo y Cesar, departamentos que también hacen parte de la Costa Norte. Aquí, Mauricio, en todo esto que acabamos de ver estamos al parecer ante una seguidilla de irregularidades. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué puede haber detrás? ¿Realmente cómo se explica por un lado la premura para entregar contratos en 24 horas, pero además empresas que no tienen ni el músculo financiero ni la experticia para cumplir con el objeto de ese contrato? Bueno, eso entre muchos puntos más que no cuadran de los que seguramente usted ya nos va a hablar. Entre muchos puntos más que constituyen un collar de perlas, perlas que son cosas curiosas para nosotros, curiosas para ustedes, para un organismo de control serán irregularidades o incluso delitos como lo decía alguno de los abogados consultados que pueden estar del peculado hasta la alteración de documento público. Y recordemos los tres grandes problemas que vemos aquí. ¿En qué? En esta contratación de la adecuación de las zonas veredales para que se concentraran las FARC. Estamos hablando de unos contratos que superan los 50 mil millones de pesos. Primera perla, importante de todas la cantidad que vimos pero voy a destacar tres. La primera, transcurrieron 24 horas entre el momento en que el Fondo Paz recibió la recomendación de una serie de entidades desde la unidad de gestión de riesgo y pasaron 24 horas y ya se firmaron los contratos. De una recomendación a firmar contratos, eso suena a una cocinada previa pero yo digo son cosas curiosas, ya serán los organismos de control los que definirán. Segundo punto, fundamental, el objeto del contrato decía, además de proveer ciertas cosas, había que adecuar terrenos, que construir y que instalar servicios básicos. Adecuar terrenos, construir y instalar servicios básicos. Ve uno, el objeto de cada una de las empresas contratadas y comercian víveres, comercian alimentos y las que más, comercian materiales de construcción. Capacidad de construir, de adecuar, de instalar servicios, cero, nula, absolutamente ninguna. Pero la tercera perla, Paula, sobre todo para los medios de comunicación y la opinión pública que empezamos a jalar a ver por qué esto se dio de manera tan rara y es que mandan ante un derecho de petición los contratos y en los contratos hay una franja tapando ni más ni menos que la cláusula en la que se determina el valor del contrato con base en las cotizaciones que hizo cada uno de los interesados o en ese caso el contratado. Por lo tanto, no solamente se está ocultando información del uso de recursos públicos sino que se está burlando el oficio de los periodistas y la opinión pública que está interesada en saber en qué se gasta su platica. Por lo menos tres perdas bien significativas que dicen aquí hay algo que huele bastante regular. Las zonas veredales fueron anunciadas desde el 23 de junio de 2016 pero pese a ello según los expertos el gobierno no creó la institucionalidad necesaria para atender sus compromisos en ellas. El 26 de enero el alto comisionado para la paz reiteró que la dificultad para llegar a las zonas impedía el arribo de los materiales y aseguró que las FARC no podían hablar de incumplimientos. Por alguna razón al comandante de las FARC le dio por ponerse a trinar sobre supuestos incumplimientos en las zonas que realmente no correspondían en nada a la realidad. Analistas consideran que más allá de las dificultades de acceso a las zonas el gobierno se dejó coger la noche con la planeación de las zonas veredales cuya creación se anunció desde junio pasado. No se preparó nada no se contrató el gerente no se empezó a buscar el equipo no se empezaron a preparar las zonas de concentración. De hecho el propio Valencia relata que a finales de diciembre en un intento por organizar apresuradamente el equipo de trabajo que supervisaría las construcciones en las zonas veredales su gerente Carlos Córdoba les ofreció trabajo a varios de los funcionarios que lo acompañan en la fundación Paz y Reconciliación. Y ahí fue la alarma mía porque las personas que él dijo que iba a contratar vinieron a decirme León nosotros nos han llamado del oficina de alto comisionado para ver si podemos colaborar con esto. Para el ex ministro de gobierno Jaime Castro no hay duda de que el proceso de contratación de la construcción de las zonas veredales fue tan improvisado e irregular que tendrá repercusiones en los órganos de control Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Las serias irregularidades de estos contratos tienen sin duda alguna consecuencias fiscales porque hay detrimento patrimonial. Pero va más allá y asegura que tendrá un costo político aún mayor pues en la primera prueba de fuego de la implementación del acuerdo de paz el gobierno incumplió de forma grave. Y si es el gobierno el que empieza incumpliendo más tarde las FARC van a decir perdón los incumplimientos que ahora nos atribuyen a nosotros son una especie de compensación a los incumplimientos iniciales del gobierno. Ambos analistas aseguran que el incumplimiento del gobierno deja en entredicho la credibilidad del proceso ante la Unión Pública Nacional y la comunidad internacional. Pese a que RedMás Noticias ha insistido de diferentes formas para obtener una explicación clara y completa del gobierno en torno al proceso de escogencia y contratación de los proveedores que construyen las zonas veredales no ha recibido respuesta completa a sus inquietudes. En respuesta a un primer derecho de petición en el que se solicitaba información completa sobre el proceso de contratación de los cinco proveedores Fondo Paz se escudió en un argumento legal para denegar la entrega de los documentos completos. La cuenta del Fondo de Paz se rige por reglas de derecho privado y no de derecho público. En consecuencia la información solicitada por usted en algunos de los puntos no es aplicable a los procesos de contratación de Fondo Paz. Sin embargo para la Fundación para la Libertad de Prensa ese argumento no es aceptable y constituye una clara violación al derecho a la información. Es que Colombia y en básicamente todas las entidades del poder público hay una cultura de la opacidad. Aquí se oculta información. En torno a por qué aparece una franja en blanco ocultando información en la cláusula tercera de los cinco contratos Fondo Paz no ha respondido. El 6 de febrero Redmás Noticias radicó este derecho de petición pidiendo una explicación pero no ha recibido respuesta. Si estamos hablando de algo que tiene que ver con el proceso de paz que el origen de los recursos es mayoritariamente público pues hay un interés relevante de la sociedad por conocer estos contratos. El mismo día 6 de febrero en aras de obtener la información completa sobre el proceso de selección y contratación de los cinco proveedores interpusimos otro derecho de petición ante la unidad de gestión de riesgo pero tampoco contestaron. El 9 de febrero vía correo electrónico le solicitamos una entrevista formal a María Inés Restrepo directora del Fondo Paz y esta fue su respuesta. Buenos días señor Villalobos en Fondo Paz no damos entrevistas le copio a Marcela Durán de comunicaciones de la oficina del alto comisionado para la paz el gerente de las zonas es Carlos Córdoba quien sí le podrá dar las entrevistas. Pese a que Carlos Córdoba no tiene ninguna responsabilidad pues no participó de la escogencia de los proveedores ni firmó los contratos tampoco ha sido posible gestionar una entrevista para que brinde explicaciones sobre la selección y contratación. Mauricio que no se haya preparado nada con tiempo para este tema de las zonas veredales no es una excusa para las contrataciones que veíamos pero qué órganos de control tienen que entrar aquí a exigir respuestas porque como lo decía Pedro Vaca de la Flip estamos hablando de un asunto público y de dineros públicos. Dineros en su inmensa mayoría que son de origen público es decir de todos los que están viendo en este momento el noticiero y también de nosotros. Paula a mí me sorprende de este segundo conjunto de notas en el primer conjunto de notas veíamos las irregularidades aparentes o los delitos aparentes o lo que ciertamente son unas curiosidades inverosímiles en este segundo conjunto de notas se ve el cascarón es decir lo que vimos durante mucho tiempo los colombianos vimos una gran improvisación vimos en algunos casos funcionarios que no daban muy bien la cara que daban unas explicaciones que no eran en este noticiero registramos como en una página de internet se publicaba una imagen aparentemente de una zona veredal que ya estaba casi lista y fuimos a averiguar y no era esa la imagen y no era esa la zona veredal es decir irregularidades o hayan ustedes seamos benévolos e indulgentes por lo menos una inmensa improvisación y detrás de esa improvisación pasaba lo que pasaba y ustedes vieron las primeras notas con el fondo PAS la doctora Restrepo dice en el fondo PAS no damos entrevistas bueno en el fondo PAS no dan entrevistas pero quizás podrían por lo menos mandar los contratos completos ante un derecho de petición sin taparle con una franja como fue que se establecieron los valores o por lo menos alguien a estas alturas Paula debería explicar por qué una de las entidades contratadas para adecuar terrenos construir e instalar servicios básicos en estas zonas veredales tiene la sede en una bodega donde se empaca panela hágame usted el favor por lo tanto creo que organismos de control tienen de papayita para entrar ahí a averiguar y ojalá nos enteremos de que todo fue perfecto pero por ahora la cosa suena terrible ¡Gracias! ¡Gracias!